Está en discusión a nivel del país el tema de las policías, tenemos que terminar de democratizar definitivamente las fuerzas de seguridad de la provincia, fortalecer y dar un debate sobre la necesidad de que haya una conducción civil, que al mismo tiempo democraticemos, no solamente que discutamos las reivindicaciones de las policías a nivel salarial, a nivel de trabajo, de horas de trabajo, sino cómo la policía deja de ser un coto a veces de casa, de grupos vinculados al delito, que la colonizan y transforman la policía en vez de defendernos a los ciudadanos bonaerenses, terminan agrediéndonos. Creo que en esto hay una voluntad del gobernador Scioli, del ministro y de la mayoría de los sectores democráticos de avanzar un debate que no es solamente del Scioli o del gobierno de la provincia, sino que es de todos los bonaerenses, la oposición, la propia policía, a los sectores de derechos humanos y todo aquel que tenga representación. En general la provincia tiene una muy, muy, muy mediocre administración, una no administración. Por eso se atrasaron tanto en el salario de los policías, permitieron que se creara un ambiente en el que algunos pícaros, digamos, usaron la extorsión, por ejemplo, paró toda la policía de Mar del Plata. Fue la única policía de nuestra provincia que paró y mandó un mensaje a los delincuentes mostrando a todos los patrulleros en el mismo lugar físico, como si no están libres todos los demás lugares. Ese ambiente lo permitió una pésima administración. Administrar es duro, es difícil y uno no se luce mucho. Es gris. Yo quiero que la provincia esté administrada de nuevo.